mis queridas generales y generales de la vida por aquí su amiga clara elena nueva vez esta vez le voy a pedir disculpas porque no subí el mensaje positivo de la semana en el tiempo que usualmente lo subo que es jueves más o menos dependiendo mucho del factor tiempo puede ser jueves pero ya el viernes usualmente el mensaje está disponible pero ustedes saben que mi vida es un poco complicada en estos días ha habido unas circunstancias que muchos ya conocen de la que voy a hacer mención más adelante en este mensaje bueno el día de hoy hablamos de la espiritualidad y la estamos relacionando con la pérdida de un ser querido porque como todos sabrán o casi todos los que no sabían les cuento esta semana pasada y yo perdí un hermano físicamente perdí un hermano se dejó la carne como digo yo y como decimos muchas de las personas que nos consideramos gentes muy espirituales tengo traer el tema de la espiritualidad porque mucha gente está un poco perdida con el tema de la espiritualidad ser una persona espiritual no somos todos porque somos seres espirituales mi cuerpo no podría estar aquí si no hay un espíritu dentro de él que es lo que mucha gente llama el alma qué pasa con eso es cuando relacionamos la espiritualidad con alguien que tiene que ser una persona que esté en actividades religiosas constantemente o que sea una persona que esté usualmente la gente dice no porque los los monjes tibetanos son gente muy espirituales y están por allá en una montaña alejado de todo lo que no es la realidad si hay un factor los seres humanos que decidimos alimentar un poquito más nuestra espiritualidad vivimos un poco diferente en el aspecto de que hay personas que nunca se han detenido a pensar que es eso porque yo tengo que alimentar mi espiritualidad hay mucha gente que dice yo soy una persona espiritual porque yo creo en dios y hay unas cosas que habría que hablarlas que son muy extensas con relación a eso traigo el tema tomando en consideración cuando perdemos un ser querido que es uno de los procesos más difíciles en la vida de un ser humano sino que yo no había hecho el mensaje positivo de la semana yo entiendo que mis mensajes la intención es concluir siempre diciéndoles que toda experiencia vivida tiene mucho que ver mucho que ver con cosas positivas y no negativas porque si vinimos a este planeta aprender ya sabemos cómo aprendemos y es a puros golpes entonces todo golpe trae una enseñanza detrás de para que entonces su próximo paso en la vida sea más seguro cuando perdemos un familiar ahí no hay enseñanza válida y voy a traer como ejemplo a una persona que yo respeto mucho sin su permiso lo voy a traer como ejemplo pero como lo conozco yo tengo un amigo que es una persona muy enigmática y una persona que vive una vida diferente a la mayoría de los seres humanos es una persona que vive en un mundo diferente vive en este planeta pero su mundo es diferente y es una persona extremadamente espiritual lo traigo a él poniendo el ejemplo porque él hace poco tiempo perdió a su madre a su señora madre y no lo comunicó de momento luego nos enteramos las personas que pues lo estimamos de que él había perdido su madre su expresión al decirlo era una expresión notoria de dolor el hecho de que usted sea una persona muy espiritual no quiere decir que usted no sienta es todo lo contrario creo que la gente muy espiritual tiende a sentir más mucho más y ahí hay un factor importante cuando hablamos de espiritualidad cuando usted alimenta su espíritu que ha sido lo que yo he hecho toda mi vida por alguna razón yo desde muy niña no me he limitado al entorno siempre he buscado un poquito más siempre buscado un poquito más y sigo en la búsqueda ya estoy en una etapa de mi vida que se puede considerar una etapa madura y yo sigo en la búsqueda porque para mí es importante alimentar mi espíritu y les traigo mi amigo porque mi amigo es una persona que yo no soy ni siquiera la hojita que está creciendo el árbol siendo en el tronco en relación a lo que es ser una persona espiritual el señor no pertenece a ninguna religión no quiero hablar demasiado de él bueno porque no está aquí con nosotros y bueno por respeto de todas maneras aunque él siempre me dice que yo puedo decir todo lo que yo quiera con relación a sus expresiones y las cosas que él siente no pertenece a ninguna relación una persona a ninguna religión debo decir es una persona que se ha pasado su vida alimentando la parte espiritual eso no quiere decir no nos confundamos una persona muy espiritual no necesariamente tiene que creer en el dios que usted cree ni nada de eso esto es un tema muy profundo y tengo que llevarlo con cuidado porque no quiero confundirlos él perdió su madre y yo estoy segura que él sintió exactamente lo mismo que siente una persona que no se ha preparado espiritualmente que es prepararse espiritualmente para entender una pérdida bueno para mí yo me he pasado toda la vida preparándome para entender el espíritu a mí la carne me ha importado pero no tanto como el espíritu entonces yo siento que yo siempre estoy comunicada con el espíritu de los demás que estén vivos o no estén vivos o no porque el espíritu no es carne el que camina con carne como yo ahora es un espíritu con permiso de un cuerpo y el que ya no está vivo o no tiene la carne es un espíritu que se salió de ese cuerpo y se fue a otro plano y eso es bien profundo y podríamos hablar en varios temas si acaso podemos hacer una secuencia de este tema pero toda persona física siente físicamente y hay unos sentimientos que están en esa carne que usted no va a poder evitar usted está acostumbrado a ver a su familiar y tocarlo y aún no como fue el caso con mi hermano que hacía tiempo que yo no veía mi hermano pero no quiere decir que yo no sabía de mi hermano yo sabía que estaba pasando en su vida y no nos comunicábamos tampoco y hay unas razones que no son nada de enemistades ni nada de eso hay unas razones poderosas que no quiero traer mi hermano ya no está aquí por tanto yo debo respetar es lo que fue su vida física y mi hermano siempre se comunicaba con mi mamá por ejemplo llamaban mamá preguntaba por todos nosotros recuerden yo no estoy en mi país yo no estoy en mi país mi hermano estaba en washington en este tiempo de su vida y nos siempre sabíamos de todos porque así somos ahora mismo yo sé de todos mis hermanos yo sé qué está pasando que no está pasando si están bien si están mal aunque yo no esté físicamente al lado de ellos pero de ellos pero nosotros somos cuerpos físicos con unos sentimientos usted no puede desligarse de esos sentimientos por más que usted estudie usted puede estudiar todo lo que usted quiera lo que usted sí puede hacer es aprender a manejar esos sentimientos y ahí es donde voy con el tema de hoy relacionando el espíritu con la pérdida de un familiar a mí me dio duro perder a mi hermano y yo fui la primera asombrada no porque no lo amaba yo amaba mucho a mi hermano porque fue una persona muy buena que la vida lo llevó por unos caminos de pruebas y él era una persona muy espiritual y en ese camino de la espiritualidad un poco se nubló y se perdió pero era un magnífico ser humano era una persona buena yo iba a hablar de este tema pero no estaba preparada emocionalmente y hablar de la parte de quién es bueno y quién es malo mi hermano era una persona buena yo considero porque era una persona amable dulce si te podía dar la mano te daba la mano ya en un tiempo el quiso que él y yo viviéramos juntos y no se nos pudo dar porque yo estaba en mi país él estaba en ese tiempo en new york y quiso que yo me fuera a vivir con él y no pudimos no se pudo dar pero mi hermano era un gran ser humano y regresando al tema de lo que es espiritualidad y no y relacionándola con la pérdida yo entiendo que toda persona física en un punto espíritu un cuerpo físico va a impactarse por la pérdida de un familiar y por la pérdida de otras cosas esta vez hablamos de perder un familiar es lo lógico es lo normal ahora cuando usted se prepara espiritualmente usted puede procesar de manera diferente a quien no se prepara espiritualmente o a quien debo decir no alimenta el espíritu educarse en lo que es la espiritualidad es muy importante y lo que me ha dicho la vida a mí es que si lo es es que se aporta es que si sirve es que si te da una fuerza especial para entender algunas cosas el estallido de perder un familiar de eso no te vas a escapar porque el dolor es un sentimiento humano y es una reacción a una cosa que ocurre en casos inesperadamente otras no tantos como fue el caso de mi padre cuando mi papá ya tenía un tiempo enfermo mi papá era como que mi ídolo si me escuchan notarán que muchos en muchos vídeos yo hablo de mi papá era esa persona que yo sentía mi papá tenía 108 iba a cumplir 108 años cuando dejó la carne si 108 años iba a cumplir mi papá mi papá era un ser muy especial y a esos 108 años estando yo fuera de mi país mi papá era la persona que me daba la fortaleza sí señor mi papá era esa roca que yo entendía que estaba ahí y que en el momento difícil esa roca estaba ahí para ellos recostar me debía y yo siento que yo me parezco muchísimo a mi papá y si mis familiares me están escuchando ahora me probablemente van a decir eso yo me parezco mucho a mi papá en muchas cosas fue difícil el proceso de perder a mi papá sin embargo les voy a hacer así rapidito porque si no nos amanecemos aquí hay uno creo que 10 minutos mi papá estuvo enfermo y yo estoy en puerto rico y mi padre estaba en república dominicana todo este proceso yo lo viví de manera muy muy difícil por estar en la distancia que sucede cuando mi papá llega un punto de gravedad no yo viajo a mi país y me quedo allá aún como un mes estuve con mi papá todas las noches yo no sabía lo que era dormir porque intentaba aliviar un poco su dolor hay unas técnicas que yo sé que no sé cómo decirles bueno hay unas técnicas mi papá siempre aprendió a lidiar con el dolor y nos ayudaba a nosotros sus hijos cuando estábamos pasando por dolor y yo tengo un poco eso de mi papá ya he pasado ya por una experiencia con eso y yo sentía que aplicaba él cuando le atacaba el dolor muy fuerte yo me iba a la cama donde él estaba y le hacía esas cosas y al ratito él estaba calmado y estaba llegando a un punto de confort de comodidad cuando yo estuve allí como de que hay que se declara hasta aquí y cuando clara me hace tal cosa pues yo me siento mejor y me cuentan yo tuve que irme y él no había dejado la carne cuando yo me fui fue difícil pero yo digo ahora yo tengo que irme porque tenía que trabajar tenía unos compromisos y ya tenía un mes detenida sin producir ustedes saben que todo el mundo tiene que comer le dije papá yo me voy pero voy a cumplir con un trabajo y regreso y esa era la intención pero cuando vine pues pasó que él dejó la carne después me enteré que le decía a la gente que estaba en su momento y clarita y clarita y clarita porque clarita no está aquí es porque él yo creo que se acostumbra un poco a que yo le hacía esas cosas que él me las hacía a mí cuando yo era niña cuando yo tenía dolor y yo creo que heredé un poco eso de él fue difícil pero fíjate que mi familia decían ay cuando clara hay todo el mundo estaba preocupado como le vamos a decir a clara porque pensaban que que yo iba a enloquecer con la pérdida que todo el mundo sabía cuánto yo amaba a mi papá como todos nosotros todos mis hermanos pero yo antes de salir de aquí de puerto rico hacia república dominicana hice algunas cosas y fue todo eso que yo he aprendido espiritualmente hablando como intentar comunicarme con su esencia y cuando ya yo me monté en el avión para llegar al país que iba con dolor porque usted no puede evitarlo el que le diga usted que lo evita es mentira es una reacción física una reacción desde lo que usted ha aprendido como materia de lo que usted ha vivido de lo que usted entiende que es estar vivo y estar muerto dejar de ser físicamente en mi caso es como yo lo veo usted deja de ser físicamente pero espiritualmente usted lo que hace un cambio así lo veo yo así lo siento si lo experimentado en algunos casos con algunas personas entonces qué pasa yo estoy segura que mucha gente se asombró cuando yo llegué porque yo llegué entera o sea yo no llegué destrozada yo llegué entera y no quiero aquí decir las razones por la cual llegué tan entera pero yo bueno lo voy a decir yo me comuniqué con mi papá en las cosas los conocimientos que yo siento que tengo con el espíritu y entonces ya yo llegué más tranquila esa es la realidad llegué más tranquila llegué y si me me rompí como todo el mundo en ocasiones como cuando veía gente que mi papá amaba mucho y esas cosas está bien llanto y hay que llorar usted no puede cuando pierde a alguien decir yo no voy a llorar o porque yo tengo el conocimiento no usted debe llorar usted debe procesar esa pérdida usted no debe decir yo no no usted llore patalea algo usted tenga que hacer pues yo llegué y con la misma tristeza que estaba todo el mundo hay alrededor todo el mundo de alrededor excepto que yo intenté poner en práctica las cosas que yo he aprendido y experimentado en el tiempo de vida y yo sé que fue el proceso difícil y yo recuerdo que antes de salir este vídeo va a ser largo no puedo hacerlo de otra manera antes de salir de de allá de santo domingo después que mi papá dejó la carne había un proceso a hacer y era entrar a sus cosas que el padre era un hombre muy privado con sus cosas entrar a sus cosas y decidir quién va a ser qué y cómo lo vamos a hacer mi hermana mayor que es un ser humano maravilloso pero no creo que tenga este nivel así como espiritual que lo haya trabajado mi hermana mayor yo estoy allí en la habitación de papá y delante de sus cosas y estoy sintiendo estoy sintiendo a mi papá estoy sintiendo su presencia pero yo he aprendido a manejar eso porque desde niña me ocurre entonces me llamó mucho la atención que a mí me estaba eso me estaba dando muy fuerte el hecho de sentir a mi papá allí pero mi hermana me dice se puso mal mi hermana yo recuerdo que caminó hacia la puerta y no clarita y no yo no puedo y yo creo que no puedes que no no puede estar sintiendo papá verdad sí para que ustedes lo que el espíritu está sintiendo papá si yo no puedo y yo le dije no 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 todo lo contrario tú puedes y qué bueno que papá está aquí y qué bueno que su carne no está con nosotros pero está aquí haciendo presencia en sus cosas porque todavía él no ha completado el su proceso como espíritu y bienvenido papá en lo único que yo dije y procedimos a hacer los cambios y yo pedí que nos diera el conocimiento para saber qué íbamos a hacer con qué de las cosas de los documentos y mi papá guardaba guardaba miren con adelantado era mi papá guardaba el el ombligo de sus niños el cordón umbilical mi papá lo guardaba en unas bolsitas hoy día con lo de las células madre es muy importante si usted tiene eso mi papá lo guardaba y el uno ve todo eso allí mensaje y un montón de cosas que encontramos allí fue interesante ver cómo pudimos sentir el espíritu de mi papá no estando en carne entonces donde entra el proceso cuando uno pierde a alguien es decir ok la persona no está físicamente pero su espíritu debe estar en algún tal vez ya usted no pueda sentir o tal vez usted no tenga esta usted no sea tan sensitivo como para sentirlo a mí siempre me pasa yo les hablo en otro vídeo de de cómo soy yo en ese aspecto y qué y qué es lo que yo he experimentado está por ahí el vídeo no recuerdo ni cómo se llama el vídeo donde lo hable pero la realidad es creo que conocen más un tag o algo así la realidad es que la pérdida es difícil y cayendo nueva vez en lo que pasó con mi hermano la semana pasada increíblemente yo no pensé que iba a ser tan fuerte el impacto de recibir la noticia de que mi hermano ya no estaba físicamente yo hice un escrito estos días para mi página familiar de facebook donde yo decía le decía a mi hermano que ya él sabía lo que era estar muerto en vida porque él estaba pasando por un proceso de vida difícil y que cuando dejar su espíritu que es lo que yo he hablado con su espíritu no que retomara aquel luis el luis que todavía estaba vivo física y espiritualmente porque él ya estaba muerto en vida estaba vivo pero ya estaba muerto en vida porque tuvo que pasar procesos muy difíciles de vida y eso es una forma de estar muerto es una forma de estar muerto y qué pasa porque yo me dio tan duro la pérdida de mi hermano un impacto bien fuerte es más les voy a ser sincera yo nunca había llorado tanto por la pérdida de una persona ni la que yo entendía que amaba más de las que yo entendía que amaba más mi papá y mi otro hermano que también falleció que fue un ser humano muy espiritual es muy especial para mí y me fue muy fuerte yo todavía es todavía a veces hecho a llorar porque me pasó me pasó porque yo tenía una semana completa soñando me todas las noches con él todas las noches ninguno de los sueños era sueño malo cuando uno dice un sueño malo no era un sueño agresivo ni de problemas de salud sino que lo veía muy bien yo hay sueños que le doy más importancia cuando los sueños son lumínicos eso me lo enseñó una persona que es mi amigo al que le hice mención ahorita cuando usted va un sueño muy brillante entonces es cuando el sueño está por pasar es algo que va a pasar y cuando va un sueño normal pues ni mucha importancia el asunto es que mi hermano en el sueño estaba muy vibrante y feliz y muy bien en la mayoría de los casos si tuve uno de los sueños que no era tan bueno pero yo decidí bueno que yo voy a dejar eso ahí y le había preguntado a mi mamá cómo está luis y mi mamá me dio pues mira está muy bien porque pasó un proceso de su enfermedad él tenía cáncer y se siente muy fuerte y probablemente hasta un día lo veamos por aquí esas fueron las noticias mi hermano no murió de cáncer mi hermano tuvo una caída y entiendo que se deslucó son cosas que pasa entonces qué ocurre yo lo soñé toda esta semana y eso me lo tenía tan presente su olor su su él era una persona fue un tipo un bailarín espectacular y tenía unas cualidades que bueno no voy a extender el vídeo hablándoles el tiempo que estuvimos juntos en mi país para mí fue simplemente como ok qué pasó porque él estaba en planes de ir y demás yo lo había soñado toda la semana estaba tan latente en mí mi hermano al soñarlo todas las semanas será yo que no lo veía era como haberlo visto de nuevo y yo creo que ahí estuvo el impacto que tuvo recuerde siempre siempre y los invito alimente el espíritu y alimentar el espíritu no necesariamente es alinearse en una iglesia usted para alimentar su espíritu les estoy diciendo el espíritu es lo que lo tiene usted aquí de pie lo que le hace moverse lo que lo hace pensar lo que lo hace existir lo que lo hace ayuda a ayudarlo a experimentar en carne cuando usted ya no es carne lo único que del espíritu así que alimente su espíritu y podemos hablar más del espíritu yo podría hablar de esto toda la vida porque me he pasado toda mi vida alimentando eso porque a mí me han pasado cosas desde que tengo uso de razón muy extrañas y eso me llevó a aprender eso me llevó a intentar entender mi entorno porque me pasaban las cosas que me pasaban y bueno ya yo creo que estoy más o menos porque uno nunca nunca termina de aprender entonces si usted está pasando porque por esa situación de que perdí un hermano un familiar recuerda una cosa usted tiene derecho de llorar usted tiene derecho de sentir lo que usted no debe es arrastrar con dolor la pérdida de un familiar hasta el resto de sus días yo tengo allí aquí habitación que queda a mi izquierda una foto de mi hermano no del que falleció ahora sino de mi otro hermano que falleció hace muchos años estábamos muy jovencitos los dos y él murió muy joven y tengo una foto de mi papá yo nunca me paraba a llorar delante de esas dos fotos usualmente cuando yo voy a esas dos fotos voy a conversar con el espíritu de ellos y no es siendo un interventor en su proceso espiritual porque mucha gente acostumbra se no deja descansar el espíritu que ya se fue y no es con esa intención eso lo podemos hablar en otra ocasión yo voy y siempre 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 llego allí con una sonrisa y trato recordar esas cosas maravillosas y entendiendo que ya ellos se fueron porque completaron un proceso yo no me he ido porque mi proceso no está terminado porque tal vez yo tengo algo que hacer por otros que van a seguir aquí tal vez yo me voy a ir y lo que yo tenga pendiente de hacer pues hacerlo mi hermano completó su proceso como lo completó su familiar que ya no está y es esa división entre la vida y la muerte es donde vive el espíritu donde vive ese espíritu que está esperando a complete aquí y voy a pasar allá y es difícil pero no es imposible comenzar a ver esto desde ese punto de vista el dolor va a estar usted la gente que usted ama usted la quiere consigo olvídese el que usted ama usted lo quiere a su lado pero no puede estar físicamente ya porque ya pasó a hacer otras cosas ya se le encomendó otra cosa que no es estar a su lado físicamente digo espiritualmente siempre la gente que uno ama está con uno de alguna manera así que así ha sido mi semana complicadita sí señor pero una de aprendizaje como siempre y si yo y si yo siento deseos de llorar yo lloro si siento deseos de llorar lo que yo no hago es crear un un aura de desesperación y tristeza a mi alrededor que va a afectar también a los que siguen vivos y necesitan de nosotros necesitan de nosotros siempre envíe bendición al espíritu del que se fue para que continúe su camino de la mejor manera no lo perturbe con tristezas y no lo perturbe después de 10 años todavía llorando diciendo por qué te fuiste nunca nunca diga por qué te fuiste porque no me fui yo porque a usted no le tocaba irse a él sí o a ella sí era su momento y él tenía que pasar a ese plano y está haciendo cosas desde el plano donde está para usted y tal vez para otros así que seguimos adelante como siempre mi mensaje positivo de la semana es ese usted es un ser humano que lleva un espíritu consigo y ese espíritu en determinado momento va a decir yo me tengo que ir asumamos eso y aprendamos a entender que así como las plantitas nacen crecen y mueren nos toca a nosotros en algún momento es difícil siga amando a sus seres queridos aunque no estén pero no pida que vuelvan a estar aquí ni que usted quiere que estén aquí de nuevo porque no nos corresponde a nosotros muchísimas gracias por su compañía alimente su fe la que sea alimente la pero primero sea espiritual para usted ser espiritual no diga yo soy espiritual porque voy a la iglesia alimente lo que está dentro de usted no lo que otros le dicen es lo que está dentro de usted que se llama espíritu usted tiene que alimentarlo y hay estudios al respecto muchísimas gracias por su compañía gracias a todos los que han llegado y cuánta gente ha llegado muchísimas gracias saben que tuve un vídeo colaborativo con una chica excelente que es nelson nelson del canal bellísima y han llegado muchas de sus gentes y para mí es energía positiva llegando no simplemente suscriptores porque el que sigue a nelson debe tener algo también en común conmigo porque yo siento que yo tengo cosas en común con ella y creo que son gente especial las que están llegando como lo son los que han estado conmigo todo este tiempo muchísimas gracias por su compañía tenga un bendecido día hoy es sábado y yo pretendo sacar lo mejor de mi vida espero que usted también ame su entorno disfrute las cosas físicas mientras pueda alimentando las cosas espirituales bendecido día muchísimas gracias por su compañía y recuerde lo que siempre les digo peace peace and love bye